¿Qué es lo más difícil ha sido poder empezar una nueva vida aquí, en un país ajeno al nuestro, donde es muy diferente la cultura, el idioma y todo, pero lo hemos podido superar y aquí estamos. ¿Qué es lo más difícil ha sido poder lograr el sueño americano? Que es ahora nuestro restaurante en Tucson, trayendo nuestra gastronomía mexicana-polana a Estados Unidos y con haber conquistado el paladar de los americanos. Pues, que siempre luchen con los sueños y que los sueños se cumplen y si yo puedo lograrlo, todos podemos hacerlo.